hola qué tal amigos de spanish journal y de hoy wisconsin today el día de hoy tengo conmigo a rubén barrera él es de madrid españa pero viene aquí a la ciudad de milwaukee para que disfrutemos del gran espectáculo de disney sobre hielo cómo estás el día de hoy rubén muy contento de poder hablar con vosotros al respecto del show qué lindo háblanos un poquito de ti para conocerte mejor háblanos desde cuándo te surge a decir esa pasión por el patinaje y cuéntanos cómo llegas a ser parte de este gran elenco que nos visita aquí en el pfizer forum muy pronto pues me alegra mucho que me hagas la pregunta porque me encanta contaros la historia es muy muy bonita y muy emocionante para mí porque bueno mi madre cuando yo tenía siete años me llevó a ver un espectáculo de disney on ice a mi ciudad en madrid sí y en esa ocasión era peter pan on ice y bueno quedé maravillado por la magia de la película que había visto yo en casa transmitida a través del patinaje y en ese momento le dije a mi madre que quería dedicarme bueno que quería probar patinar entonces bueno mi madre me compró unos patines y fui practicando entonces cada año 10 millones se visitaba la ciudad y yo acudía a la fecha a la cita para no perderme los espectáculos y así ha sido hasta que hace cuatro años hice la audición para disney ya que ya que estaba preparado para formar parte del elenco y bueno pues ahora estoy aquí contando esta historia que que me apasiona y invitando a que acudáis al espectáculo para que podáis soñar como yo qué lindo y y de acuerdo a lo que dice tu historia fue una audición allá en valencia españa que te está llevando a este gran a mundo de la magia verdad rubén y así es hace cuatro años hice la audición en valencia en españa una audición que está muy 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 nervioso porque bueno estaba patinando pues en la misma pista de hielo en la que había visto el espectáculo la que había visto a mickey la que había visto a mini y para mí era muy emocionante significaba mucho para mí me emocionó mucho incluso pues lloré de la emoción porque era como un sueño cumplido ya tan solo estar en la en la misma pista de hielo y la audición duró una hora aproximadamente quedé muy contento muy contento y bueno pues también quedó la empresa contenta conmigo y y contaron conmigo desde entonces entonces ese mismo día te dijeron ya estás en el equipo bueno tardaron un par de meses estudiar los sí dos meses exactos y ese hay mucha gente que audiciona para para poder entrar en la compañía y entonces el volumen de trabajo es muy grande que son muchas notas técnicas y artísticas entonces tienen que estudiar cada caso sí claro me imagino que esos meses fueron así como detención pero platícame también de todos los logros que tú has hecho de todas esas competencias y reconocimiento porque todo esto te ha llevado como tú lo dijiste desde siete años hasta hoy a lograr muchas cosas pero aparte de que estás ahora en en lo que es disney sobre hielo también tú has logrado muchas muchos reconocimientos en tu carrera porque es has estado en muchas competencias y campeonatos háblanos de eso bueno la verdad es que como patinador es muy diferente la sensación que tienes cuando te dedicas a la competición que es todo más técnico aunque haya una parte artística pero hay unas puntuaciones hay muchísima más presión es una presión que te hace competir contra gente igual que tú no entonces es como 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 que cada se cada semana cada competencia intenta se posee caerte menos o hacer más vueltas a la pirueta o mejor los saltos entonces es como mucho mucho más técnico a la hora de dedicarte al al espectáculo es bueno para mí me parece algo precioso es maravilloso porque no no toda esa parte de la no todo es sobre los saltos o las piruetas es más la parte artística y la parte pues que tiene disney no que es la la magia la magia que transmite cuando ves la película en tu casa como te comentaba es transmitida por el patinaje entonces cuando estás patinando ves en las caras de la gente de los niños de las niñas y de sus padres y madres como ves que llega esa magia que te estás transmitiendo no como ven que la película los está representando en frente suyo porque es muy difícil cuando vemos la película imaginarse cómo puede ser representada en la acción real en frente tuyo y encima a través del patinaje entonces es un espectáculo que consigue juntar la magia de las películas con los efectos especiales que son reales que son vivos que cobran vida a través de 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 bueno con las personas que que trabajan muy duro para conseguirlo claro y háblanos de tus metas profesionales a rubén bueno la verdad es que la mayor meta que que tengo y que intento conseguir cada en cada espectáculo porque es una meta que es cada día es pues seguir transmitiendo la magia y que la luz que la ilusión que yo tengo la la pueda recibir la gente y por eso poder invitarles a que vengan a un espectáculo Dream Big, a que puedan escuchar, a que puedan sentir las canciones y las coreografías como las siento yo, pues es algo que es una meta diaria, porque no puede ser una meta que ya estoy en Disney y ya estoy contento no, eso es cada momento, cada ciudad es diferente, la gente es diferente y bueno, hay gente que se emociona con unas partes diferentes del espectáculo, un espectáculo muy completo, traemos películas clásicas y las películas más modernas y las últimas y más aclamadas Me imagino, y háblanos un poquito de esos goles fuera de tu carrera, porque sabemos que pues lógico, ahorita estás enfocado en lo de Disney, pero también queremos conocerte más acerca de esos goles que quieres para tu vida Bueno, pues el mayor gol es mejorar el patinaje y la interpretación cada semana, nosotros tenemos nuestras horas de ensayos de coreografías respecto al espectáculo para mejorar lo que es el espectáculo y luego tenemos nuestras horas para nosotros, para mejorar nuestro nivel técnico y artístico entonces yo por ahora estoy muy contento trabajando con con Nicky, con Minnie ellos son adorables como bien como bien les conocéis y de momento pues me propongo seguir en la compañía y poder pues mejorar la calidad del espectáculo y la mía como patinador Claro, y entonces ¿qué personaje vamos a estar aquí? ¿qué es lo que vas a estar representando en Disney y on ice? este Rubén Bueno, pues traemos un montón de historias traemos la parte de Aladín que es muy bonita porque está una parte bastante grande del mercado es muchos patinadores en escena está incluso Abu que es el compañero de Aladín con Yasmin también está El Genio luego veremos representado a Bella con Lumière es muy bonito ver como Lumière se desliza por el hielo ahí me veréis aparecer como parte de del festín que invita Lumière a Bella luego tenemos a Rapunzel haciendo su número de pareja también podréis disfrutar de la muy emocionante escena como es la parte de Moana acompañada por Maui como consigue encontrar el corazón de Tefiti y una película muy bonita muy bonita que gusta mucho también es La Sirenita ahí me veréis como un pez azul bajo el mar es muy emocionante también porque acabamos de representar una parte muy impresionante como es el fuego el fuego sobre el hielo y pasamos casi pues en 5 minutos a sumergirnos bajo el mar y la gente con los efectos especiales puede sentir que verdaderamente está nadando bajo el mar luego una película que nos gusta mucho a nosotros los latinos es la última de Pixar que ha sido Coco entonces hemos representado esa tradición tan bonita tan bonita que es el día de los muertos con los esqueletos sobre el hielo con Miguel con los mariachis es una parte muy bonita volvemos a los clásicos que es La Bella Durmiente y La Cenicienta y por último Frozen que la gente pues sigue emocionándose mucho y adora hablar claro que ya todo mundo somos Frozen o Coco Coco también es como dices tú para los latinos algo muy muy lindo y pues te digo mis sobrinos sobrinas cuando escuchan Frozen niños y niñas emocionados todos dice Lered Go y cantando ¿no? Príncipes y princesas Sí además es que es eso que no es solo un espectáculo que puedas disfrutar pues desde sentado en el asiento porque puedes cantar las canciones puedes bailar puedes ir maquillados los niños y niñas pueden ir disfrazados entonces te sientes parte del espectáculo lo disfrutas como si estuvieras presentándose también la película claro entonces quiero que le hagas una invitación nuevamente al público para que vayamos al Pfizer Forum este próximo jueves 13 de febrero y termina las presentaciones el febrero el domingo 16 de febrero para que seamos parte de Disney On Ice en este mundo de magia Rubén invítanos nuevamente Muy bien amigos pues no dejen pasar la oportunidad de disfrutar del espectáculo Dream Big que como bien indica los invita a soñar y a seguir creciendo como niños y a no olvidarnos del niño y niña que tenemos dentro son varias representaciones podéis acudir a la página DisneyOnIce.com para ver el calendario ver los horarios los boletos y bueno será un placer poder acompañaros en esta aventura que es Dream Big de Disney On Ice En Dream Big lo mejor de todo es que tenemos representación latinoamericana representación gente en español como tú Rubén que está poniendo el nombre de todos nosotros en grande especialmente sé que tienes que viajar por muchas partes y para cerrar quiero que me platiques un poquito de esa emoción de viajar por el mundo trayendo magia Big Dream y esto lo que es Disney On Ice Muy bien pues yo como bien has dicho soy de España ya lo estamos haciendo que ir a por Estados Unidos entonces pues es muy muy importante la familia ¿no? como bueno pues ese sentimiento que tenemos por nuestros seres queridos por nuestras amistades entonces se echa de menos a la familia pero a la vez la compañía tenemos pues otra familia nuestra segunda familia que nos cuidamos y y nos apoyamos los buenos y los no tan buenos momentos ¿no? y además bueno pues digamos esa tercera familia que sería el público que que nosotros transmitiendo la emoción que tenemos por el espectáculo pues ellos nos transmiten la suya por venir a vernos muy bonito claro Rubén y ya lo último porque sé que estás ocupado mensaje a todos aquellos a jóvenes niños que conocen tu historia ahora que empezaste a los siete años para que no se den por vencidos si algún día ellos quieren ser parte de esta magia de Disney o en cualquier otra carrera ¿qué mensaje les dirías? mira el mensaje más importante es hacer lo que uno verdaderamente siente y si tú sientes que eso te hace feliz trabaja en ese ámbito en ese deporte en esa disciplina y si tú tienes ese sueño en la cabeza en el corazón da igual lucha por ello y trabaja 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 y siente lo que estás haciendo porque tarde o temprano eso que tú sientes que quieres hacer lo vas a hacer y lo vas a conseguir es muy importante sobre todo hacerlo con pasión y con amor porque los sueños se consiguen gracias Rubén por esta entrevista por esta entrevista muchísimas gracias así que ya escucharon a Rubén es parte de la magia un sueño que empezó a los siete años que ahora sigue siendo una realidad así es que nosotros lo esperamos en el Pfizer Forum para que disfruten de la presentación de Dream Big sueñen en grande con Disney On Ice desde el 13 de febrero hasta el 16 de febrero aquí en la ciudad de Milwaukee nosotros continuamos con más no se muevan